¡Esta! 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 Para mí, tú eres el mar Para mí, tú eres el cielo Para mí, tú eres el sol La luna, el reverso Contigo si soy feliz Amor, llame mi tormento Nunca me has querido así Como yo te quiero a ti Pero juro que no miento Nunca me has querido así Como yo te quiero a ti Quiero decir ahí Espérate, te voy a poner el pueblo Quiero que viváis, muchachos Ustedes Ay, hay una tercera voz y una segunda voz por ahí Me la llevo Te lo juro, te lo miento Muchísimas gracias Buenas Buena participación de Lili y su gran trío Buena participación de Lili y su gran trío